a ver este tía yane cuánto le da a usted pero tiene calificación ok norma cuando le da usted a 8 vamos a ver mexicana cuánto le da 7 y medio que vamos a ver ya usted rebalosa dice chuga que te quiere quitar el otro y listo vamos a ver un 8 ok vamos a ver siguiente vamos a ver la chicle la chicle hola 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 los tacones los tacones no van con ese vestido para nada te quedaba mejor aquello brillante quizás de lo que luego te he visto mejores vestidos chicle como para la ocasión está muy oscuro muy muy simple muy muy y apagado algo así lo siento no podía arreglar aparte de esto no sé si es para taparse el escote o el adorno es que no 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 va no va con con la chicle o sea si está bien pero 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 le faltan los tacones no le falta le falta como combinarse los tacones con el vestido le falta brillo a los zapatos no sé tal vez con un poquito de brillo ya se veía un poquito un poquito de ahí por lo demás maquillaje peinado está bien está bien solo que te hace ver muy muy simple a la chicle que conocemos siempre así como venimos a veces bien de espampanante también pero por lo menos ponerte un saco o algo que te otro plan se ponerte la chaqueta de baldo a ver cómo te quede yo creo que ya con este aborto plantes se ha salido de montores 15 años tiene camisa tiene pantalones si cabal exacto chicle y tener rojo aquí o el maquillaje vaya se ve mejorcito ya con el sí 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 porque ya le da un poco un toque más de casual con el con el salto ya sí no está bien está bien en caso al juvenil le está bien pero mira a ver si puedes conseguir tu saquito te queda mejor papá vaya pues está bien vaya estoy chicle vamos a ver cuánto le da lulo un 8 le voy a dar un 8 vamos a ver jenny 8 tia yane un 6 mexicana 8 mexicana delgada 8 la cuñada de ella jajajaja jajaja 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 vajaja chiquilita no hay tiempo todavía para buscarte algo mejorcito vaya vamos a ver la Bessy vamos a ver y eso iba aquí ok bonito que ahora para ser este Bessy está bonito que va a ser funeral no está bien tiene tiene brillante o sea eso ya es para como vestido de noche y los accesorios mire primera vez que vemos la Bessy con este tipo de accesorios es de veras faltan las uñas verdad vaya y ahí los tacones también tienen como como negritos acomodaban como un toque gris a lo menos más o menos ajaja de atrás quiero ver se le reventó que dice otra gran mordida que lleva vaya luego se hizo otro toque en el cabello que un acoluchado como le llaman ondulado rizado nomás que fue a la carrera no le quedó tan 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 a la carrera que fue la última en venir tuviste tres horas Bessy ok va entonces vamos a ver jenny cuánto le da nueve ok no no es parte es parte es lo que sí tiene que ir como mostrando más la pierna así como así algo así ajá para que para que para que para que no se mire todo negro que se vea algo blanco vale vamos a ver jenny nueve dijiste ocho nueve tía llanes un qué diez vamos a ver Norma un nueve vamos a ver nueve me encanta el negro y el macho a mí también la negra ok vamos a ver la mexican un ocho le va a dar para verla ocho ya decía yo que le va a dar un ocho ah pululo cuánto le da usted Lulo nueve ¿sabes qué es lo que le falta a ellas? ajá ajá es como llevar algo en el pescueso ¿sabes por qué le falta? porque lleva lleva brillante aquí y lleva brillante acá entonces el accesorio que le falta es el del cuello también ajá o unos jaretes que te veas más cabalas es cierto vea que vea que tiene razón que dice la mexicana porque vos sos de arete grande entonces ahora esto está muy escondido más que el cabello te lo tapa es que todo es escondido prácticamente así como los de la ave y mira algo así de la corona una corona mira pues sabes que se había puesto la 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 de eso que traían con esas cositas que lleva la mona con los aretes prestele eso y póngaselo a la este precio solo para ver solo para ver si le viera mejor o no ustedes van a es que mira la vez estoy haciendo que todo anda escondido ajá todo ve todo es todo todo mire a ver si que conocemos mire a ver si que conocemos mire a ver si que conocemos mire a ver si que por lo menos un día no no tú lo traves solo puesto solo me he puesto solo me he puesto solo me he puesto vaya es que para mí le da le da le da otro plan que ya desde la vuelta sí y entonces este es que ves y lo que dijo de cuando lleva brillo tiene razón pero tiene que ser un brillo pronunciado tal vez como el de los dalis tal vez como el de la nayeli pero el suyo no porque es entre negro no se nota de brillo no se nota entonces necesita algo que resalte más y si pusiera una coronita de aquí le quedaba si la corona la gran de verdad la de la reina el 4k la que pone la cucha mire 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 va entonces quien más ya estuvo de nota quien más falta solo nayeli vamos a ver pase nayeli vamos a ver ajá chepe chepe quizás en lo que le falla un poquito es como que el cabello siento yo como que no sé lo veo muy simple quizás si te echaste un poquito de flequito aquí al frente algo vaya ya tal vez así algo así porque está como que muy no importa a unos aretes también unos aretes para que juegue con el vestido mona son de presión eso para que los ponga la nayeli sólo para ver cómo le quedaría no sólo para ver también tiene hoy hombre yo creo que va cambiando la cosa vaya y ahí creo que va cambiando la cosa no sé pero vaya diablo no encuentra el hoyo yo creo que ya no tiene que ser a acabar este juego también con la colita que lleva acá de con el gancho con el gancho que eso hace ese juego vaya entonces sí un poquito más de accesorio tal vez un collarcito también para que juegue con el brillito aquí como se llama esclava o que como se llama como se llama lo de aquí esclava pulsera pulsera esclava no pulsera se llama vaya ajá vamos a ver jenny cuánto le da usted 20 cuánto le da nota la nayeli 9 9 norma 9 9 9 9 9 9 9 9 vaya entonces ahora sí podemos decir a dónde vamos así si por fin se nos casa por Lulo es que voy un chistín va de plano no no payaso entonces resulta que ahora día nos dirigimos con un vestuario especial a nada más y nada menos que a chicle o chicle no si está mejorcito creo que sí desde la vuelta Sí, es que está más claro Está más claro el vestido Sí, está mejor ¿Cuánto calzones lleva de verdad? Ah, tiene Ajá Vaya, lo único tal vez Que podría cambiar son los tacones Está muy, muy, muy Ajá Bueno, pero ella porque sí Porque el vestido le combina Igual que la Odalis, los zapatos negros como que no van con eso Sí, pero vamos a Vaya Entonces ahora sí Definitivamente Son un sufracaso ustedes Nos dirigimos a nada más y nada menos que a Pryman A Pryman Vamos a ir a Pryman a gastar más Ajá Allá pueden conseguirse algo y no les gusta No les parece A ella confía en algo Bueno, entonces vámonos que Pryman nos espera Así que Hasta luego